Se da la partida de la cuarta carrera. Va saliendo a buscar la punta por cuarta línea, Fortuna. Ley Uve se acomoda en el segundo lugar. En el tercer puesto lo hace Gitana. Cuarta, Lady Jimena. Quinta, Lady Day. Luego, Tripolar. A continuación, por dentro, Half Gold. Más atrás, Chica Bandida. Y última, Aziza. Llegan a los 700. Lady Jimena por mitad de pista va quedando en la punta. Fortuna, medio cuerpo en el segundo lugar. Tercera, Ley Uve. Cuarta, por dentro, Half Gold. Quinta, Tripolar. Sexta, Lady Day. Luego se aprecia Gitana. A dos cuerpos, Chica Bandida. Y última, continúa Aziza. Faltan 300. Sigue avanzando Fortuna y Ley Uve. Lo hace por dentro. Tercera, Half Gold. Cuarta, se aprecia. Volve a afuera, Tripolar. Faltan 150. Sigue avanzando, Ley Uve. Y Tripolar lo hace por fuera. Half Gold por dentro. Sigue avanzando. Half Gold que alcanza y domina. Tripolar en el segundo lugar. Half Gold, un cuerpo y llegaron. Segunda, Tripolar. Tercera, Ley Uve. Cuarta, Lady Day. Quinta, Fortuna. Luego, Lady Jimena. Gitana. Chica Bandida. Y al fondo, Aziza. Gana la cuarta carrera. El número uno, Half Gold. Con Edwin Talaverano. Un, Half Gold. ¡Gracias!